Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 19 de Pokémon Oroha Random Lock. El capítulo anterior llegamos a la liga Pokémon y dejé que ustedes eligieran a los últimos dos Pokémon que formaran parte del equipo. Como pueden ver todavía no los he puesto, pero ahora mismo los voy a poner a los dos. Pues algunos votaron por ciertos Pokémon, pero yo al final terminé escogiéndolos por la mayoría. Y ahora las personas que votaron, la mayoría votó por Sloking y por Kabutops. Eso significa que los Pokémon que voy a sacar del PC para utilizarlos van a ser Sloking y Kabutops. O sea, Snipe y José Antonio. Venga, aquí está. Aquí está José Antonio. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a poner Snipe. El Sloking. Venga, vamos a ponerlo aquí en el equipo. Y con esto estaría completo. El día de hoy voy a hacer todo lo posible por enfrentarme a toda la liga Pokémon y al campeón también. Vamos a ver. Snipe y Sloking. Mira tú, es que Sloking tiene mucho PS. Me acabo de dar cuenta que, bueno, Arkanein es el que más PS tiene. Hostia tú, como pudiera aprender estallido. Bueno, es que estallido ni siquiera creo que es de esta generación. Pero bueno. Mira, tengo los objetos vacíos porque he decidido limpiarme la mochila para el tema de las pociones y todo eso que aquí sí puedo comprar. Pero antes de eso, vamos a ver qué tal están estos dos Pokémon. Vamos a ver, Sloking. Que tiene llamarada, ataque aéreo, sustituto y trueno. Y tiene mucha defensa especial. La defensa física como que no. Y el ataque especial, pues, es lo que más sí es. Después de la defensa especial, tiene mucho ataque especial. Ahora, el punto es que ataque aéreo es un movimiento de tipo volador que es físico, pero igual es muy potente. Así que, me gustaría enseñarle surf y quitarle trueno. Porque trueno es un movimiento que no me gusta porque puede fallar. Vamos a ver, ataque aéreo tiene este, el Kabutops. Ataque aéreo, golpe de cuerpo, púas y poder pasado. Tiene mucho ataque físico, por lo cual quiero ver si puedo enseñarle cascada. Porque cascada es, es, es físico y surf es especial. Venga, tío, que quiero entrar a la mochila. Venga, vamos a ver las M. Vamos a ver, vamos a ver. Cascada, ¿dónde está cascada? Mira, aquí está. Vamos a ver, dime por favor que el Kabutops se la puede aprender. Kabutops, no, no puede. No puede. Bueno, y surf puede aprenderlo a alguien. Vamos a ver si surf puede aprenderlo a alguien. No, tío. No puede. O sea que el slowkin se va a tener que quedar así. No, a ver, fuerza. Fuerza puede aprenderlo a alguien. Vale, el Kabutops puede. Y se lo voy a enseñar y le voy a quitar púas. Aunque bueno, no. Mejor le dejo golpe a cuerpo, porque golpe a cuerpo le puede paralizar al enemigo. Venga, tengo que dejar de perder tiempo. Ok, ahora sí vamos a dejar estas cosas. Y ahora vamos a comprar las pociones y todo eso. Venga. Vamos a comprar, restaurar todo. Vamos a comprar 20. O bueno, 20 no. 20 y... Uy. Hostia, que me acabo de dar cuenta que no me alcanza para comprar mucho de esto. Solamente me da para 15 restaurar todo. Hostia, tú. Solo me da para 15 restaurar todo. No me había dado cuenta. Bueno, pues voy a ver qué puedo hacer. Voy a sacar todos los objetos del PC y los voy a vender, porque necesito dinero. Necesito pociones. Venga, vamos a sacarlo todo. Venga, vamos a sacarlo todo. Aquí no puedo perder tiempo. Vamos a sacarlo todo. A venderlo todo. Venga, venga. Vale, el colmillo dragón este que está aquí no lo voy a vender. El objeto... El colmillo dragón que está ahí lo voy a dejar por si acaso me sale un poco un dragón y puede... Aprender algún ataque. Venga, los resoratos están ahí. Venga, vamos a vender todo. Venga, no. ¿Qué? Tío, me ha vendido la piedra al lunar por nada. Qué estafa. El elixir no. El elixir me lo quedo. Venga, vamos a vender todo esto. Venga. Venga, venga. Rápido, que no puedo perder tiempo aquí. Venga, vamos a ver despertar. Raya hielo, carámero pura y piedra solar. Venga, ya. Es que no me da para nada, tío. Por lo menos se me va a comprar... No, no, es que... Me da solo para tres. Encima el tema de la... Bueno, tengo restaurar todo, así que yo... Mejor me voy con tranquilidad. En vez de lo... O sea, porque no tengo cura total y eso. Pero bueno, venga ya. La regla es que si el enemigo utiliza restaurar todo, yo puedo utilizar uno. Pero fuera de combate puedo utilizar todos los que quiera. Vamos a ver. Bienvenido a la liga Pokémon. Permíteme que me presente. Me llamo Mento. Me he entrenado por todo el mundo para mejorar a mis Pokémon psíquicos. Y por fin me han aceptado en el alto mando. Solo puedo seguir mejorando. Es imposible que pierda. Bueno, eso ya lo veremos. Espérate, tío. ¿A quién tengo de primeras? No sé a quién tengo de primeras. Vale, envío a Abra. Vale, pues fíjate que sí tiene un Pokémon psíquico. Vamos a ver, tengo el Slowking de primeras. Vale, tengo que cambiar. Necesito poner un Pokémon que tenga... Venga, vamos a poner el Papu. Porque Abra no es un Pokémon físico y con el Mega Patada va a morir sí o sí. Venga, me hace hiperrayo, lo cual pues... Me da un poquito de miedo. Bueno, pero con el Papu no debe darme miedo en nada. Venga, Mega Patada. No lo falles. Venga, Mega Patada, ahora sí. Lo bueno es que había podido golpear sin problemas porque tenía que recargar. Pero venga, Abra muerto. Estaba muy obvio que estaba... Era muy obvio que estaba muerto. Ahora vamos a ver qué siguiente Pokémon. Eh, Mew. Empezamos con los Pokémon. Tío, es que me está sacando Pokémon que son psíquicos, de verdad. No, me voy a quedar con el Papu. Vamos a ver. El nivel máximo de Lance es 50. Creo que he levelado a los Pokémon muy poco, pero bueno. Venga, Mega Patada. Golpea, somos más rápido. Eso me... Me da felicidad. Pero tío, hostia, me acabo de dar cuenta de que... Nada más tengo un Elixir. ¡Oh, lo mato de un golpe crítico! ¡Perfecto! Me acabo de dar cuenta de que tengo un Elixir solamente. Y la Mega Patada del Papu tiene solamente 5 pps. Y ya se... Ya he utilizado 3 veces. Venga, volto. Em... Vamos a sacar el Master Crazy, venga. Bueno, me está sacando un Pokémon que son malísimos. Bueno, se encontrará el Mew. Pero bueno, vamos a ver qué... Vamos a ver qué le puedo hacer. Em... ¿Surf, quizá? ¿Movimiento sísmico? Bueno, movimiento sísmico me quita creo que 30 ps. Bueno, pues me ha quitado muchísimo más. O sea... Movimiento sísmico no es un movimiento... No es un ataque que te quita cierta cantidad de ps siempre. No sé. Pero bueno, nada. Me recupero con los restos. Y... No creo que si debería ser un Mega Gotar o qué. Eh... Es que surf es más potente incluso que Mega Gotar. Aún con el Stab. Eh... Venga, vamos a hacer otro surf. Venga, vamos a pasar eso rápido. Me ha quitado mucha vida. Eh... Velosom. Si quiero cambiar y vamos a cambiar al Arkhanai. Para hacerle... ¿What? Ese Velosom es Shiny. Ese Velosom es Shiny, ¿no? ¡Hostia, tío! Ese Velosom es Shiny. No me lo puedo creer. Sí, porque Velosom normal no tiene las flores de ese color. Las tiene... Creo que naranjas. Esta las tiene moradas. ¡Hostia! Es que no he visto las estrellas porque lo he pasado rápido. Pero bueno. No le quita mucho. Pero lo congela. Venga, ya. Está muertísimo. El... O en máxima posición que hijo de perra. Venga, muerto ya. Eh... Ariados. Ariados tipo bicho. Es el momento perfecto para sacar al Kabutos. Y hacerle un poder pasado. Venga. José Antonio. Vamos a hacerle un poder pasado. Venga. Es tipo bicho. Y... A José Antonio es tipo roca. Y encima puede pasar su movimiento muy fuerte. Debe matarlo. Tío, no te quedes a tan poca vida. Venga, doble equipo. Tío. Un doble equipo. Doble equipo. ¿Lo va a fallar? No, no lo falla. Bien. Muy bien. Mento derrotado. No, esto es increíble. Venga, ahora tengo mucho... Ahora me van a dar mucho dinero. Aunque haya perdido, no cambiaré mis planes. Seguiré luchando hasta ser el mejor de todos los entrenadores. Y ahora Blue experimenta toda la fuerza del alto bando. Venga, me deja pasar. Pero antes que nada... Eh... Vamos a curar a Master Crazy porque tiene muy poca vida. Eh... Mochila y restaurar todo. Venga, ya. Vámonos. Tengo que saber economizarlos. Restaurar todo. Venga. ¿Quieres que sigue, Bruno? Ah, no. Es Koga. Vamos a ver. Ja, ja, ja. Soy Koga del alto bando. Vivo en las sombras como un ninja. Te confundiré y destruiré tu... Y te destruiré con mi estilo. Confusión, sueño y veneno. Prepárate para ser víctima de mis técnicas. Ja, ja, ja. Los Pokémon no utilizan solo la fuerza bruta. Ya lo verás. Venga. Vamos a ver qué tal está Koga con esto. Vamos a ver Skullger. Es una colegiala. Ja, ja. Vamos a ver Hitmonchan. Hitmonchan. Tengo Snipe de primera. Si no me equivoco tiene un ataque de volador. Sí. Venga, ataque aéreo. Neblina. Bueno, neblina... Bueno, es que está clarísimo que Snipe va a ser siempre el último en atacar porque... Está a nivel 43 y tiene 38, creo, de velocidad. Pero venga, ataque aéreo. Vamos a... Se rodea en una luz brillante. Detección. ¡Qué hijo de puta! Se ha protegido, tío. ¡Qué hijo de puta! Bueno, pues tengo que cambiar por si acaso me hace un ataque... Eléctrico o siniestro porque... No quiero que me lo maten. Venga, el Papu. Tengo que saber economizar las megapatadas del Papu. No puedo estar utilizándolas a cada momento. Venga, doble bofetones mineras, tío. No me hubiera quedado con el... Venga, me golpea. Sí, me golpea cinco veces. Venga, ya. Quizá... Cola Ferrea. Sí, porque Cola Ferrea es un movimiento físico y el Papu en cuanto a ataque físico es muy bueno. Venga, vamos a ver. Le quita más de la mitad de la vida. ¿Me mata? No. Uh, pero lo ha hecho crítico. Venga, ya. Me va a golpear cinco veces de nuevo crítico. Vamos a ver. Me va a golpear cinco veces de nuevo. No, me ha hecho cuatro golpes. Pero venga, Cola Ferrea ha muerto. Vamos a ver, Mantine. Mantine es tipo... Agua Volador. Así que venga, vamos a jugar a ser Dios un poquito. Y vamos a hacerle un Trueno. Con el... Nuestro querido por todos Snipe. Vamos a ver. Eh, Trueno. Obviamente soy más lento. Golpe Furia. Bueno, Golpe Furia es tipo normal. Venga. Ah, bueno. Pensaba que me iba a hacer cinco golpes. Venga, Trueno golpea. Está muertísimo. Con el ataque especial que tengo. Y este Pokémon débil por cuatro. Está muertísimo. Sí, porque como... Eh, qué bien. Porque como si hubiera quedado un PSU me hubiera quedado en la puta, tío. Venga, vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente que me sacan? Eh, Stardew. Tipo agua. De nuevo. Eh, bueno. Vamos a sacar esta vez a Master Crazy. Y vamos a hacerle Megagotar. Tío. Es que sigo flipando con lo del Veloson. Porque ¿era Shiny o no? No me acuerdo. Es que tengo que ver la edición. Voy a verlo en la edición a ver si era Shiny. Venga, Megagotar. Eh... Creo que lo va a aguantar. Porque Megagotar no es muy potente. Sí, lo sabía. Sabía que lo iba a aguantar. Venga, usaba Bombalodo. No me preocupo porque Bombalodo es tierra. Ah, pues no. Parece que me he equivocado. Y si era Veneno. Pero venga, vamos a hacerle Megagotar porque está buenísimo. Eh, Raikou. Raikou, tío. Maldito legendario, tío. Vamos a ver. Eh... Cambiaré el Papu. Pero es que tiene poca vida. Eh, vamos a cambiar a Venaplus. Venga, Venaplus. Confiamos en ti. Venga. Vamos a ver. Vamos a hacerle golpe karate. Ya que es el movimiento más fuerte que tiene. Con Stabby, con el cinturón negro y encima del ataque físico que tiene. Es muy bueno, venga. Golpe karate, golpea. A ver, por favor. Es mejor que haga crítico. No, no hace crítico. Entonces sería... Vamos a hacer un triataque a ver qué tal su misión. Bueno, su misión es tipo lucha, por lo tanto no me preocupa mucho. Venga, encima se hace daño. Venga, triataque falla. Tío, no me jodas. Vamos a ver qué tal. Eh, la evasión de Snipe bajó. Venga, Trueno golpea. Hostia, tú que Snipe ha hecho dos truenos y no ha fallado. Es que encima con mi suerte debía fallar alguno. Pero, hostia, que no lo ha matado. No lo ha matado. Eh, otro Trueno. Venga. Es cool. Eh, ok. Restaurar todo. Puedo utilizar uno. Vamos a ver, Trueno vuelve a golpear. Es que... Eh, Trueno tiene 100% de probabilidades en esta generación. Creo que no. Venga, y encima lo paralizo. Este Snipe... O sea, muchas gracias a todos los que me recomendaron a poner Snipe. Bueno, falla. Claro, tenía que fallar. Pero bueno, muchas gracias a los que me dijeron que pusiera Snipe en el equipo. Mira, tío. Ha hecho como seis truenos y ha fallado uno solo. Este Pokémon es buenísimo. Venga. Ha perdido. Ah, has demostrado tu valor. Venga. He probado contigo todo lo que sé. Pero he fallado. Debería entrenarme más. Entra en la siguiente sala. Y demuestra tus habilidades. Venga. Eh... No, Pokémon no. Quiero utilizar un restaurante todo en... En el Papu. Que creo que el elixir que tengo lo voy a utilizar con él cuando me vaya a enfrentar al campeón. Venga, ha recuperado los 78 PS. Ha sido muy poco eso. Venga, vamos a ver ahora. Ahora toca a Bruno, ¿no? Sí, mira. Vamos a ver. Soy Bruno, del alto bando. Entremos siempre al máximo porque confía en nuestro potencial. Por eso somos tan fuertes. ¿Resistirás nuestro poder? No veo que tengas miedo. Pareces decidido. Perfecto. ¿Listo, Bruno? Te doblegarás ante nuestro inmenso poder. Ja, ja. Venga. Que ya me han dicho dos miembros del alto bando que voy a... No los derrotaré. Ya los he derrotado. Venga. Cinco Pokémon. Vamos a ver. Deliver. Bien. Hostia, tío. Creo que se me está congestionando un poco la nariz. Venga. Vamos a hacer una llamarada porque... Mordisco. No me jodas que tiene un ataque de tipo siniestro. Bueno, no me quita mucho, pero eso sí. No quería que... No me lo puedo creer. Es verdad que ese tipo siniestro, los ataques de siniestro me han jodido un montón. Venga. Llamarada es débil al... Es débil al fuego porque si ya lo vengan... ¡Mum! ¡Muerto! Tío. Me gustaría un objeto que aumentara la velocidad. Venga. Snipe sube al 44. Me gustaría un movimiento que aumentara la velocidad porque Snipe es muy lento. Venga, Magby. Venga, Magby es Pokémon de mierda, así que vamos a atacar a Master Crazy a hacerle un surf. Y dejarlo convulsionando en el suelo. Venga, vamos a... Uh. Recupero con los restos. Venga. Surf. Vamos a ver qué tal. Mira. Fue una gran idea enseñarle surf a Master Crazy. Ya que creo que es el único que tiene un ataque de tipo agua en el equipo. Venga, muerto. Clarísimo que estaba muerto. Ahora venga, ya vamos a pasar esto rápido porque... Me quedan 4 minutos y quiero enfrentarme por lo menos a todo el alto mando. Venga, Muk. Muk es tipo veneno y yo no tengo ningún ataque de tipo veneno. Ni tierra. De hecho, ataque veneno digo, ataque psíquico. De hecho, sí tengo un ataque psíquico, pero... No pude utilizarlo porque es como en sueños. Eh... ¿A quién saco? Eh... Vamos a sacar a José Antonio ya que solamente lo he sacado una vez. Ah, no. Espérate. Que José Antonio tiene ataque óseo. No, ataque aéreo, tío. Era ataque aéreo. ¿Por qué pensé que era ataque óseo? Y me hace gigadrenado. No me lo creo. Creo que muere José Antonio aquí. Creo que muere. Creo que muere. Es que... Uh, lo aguanta. Lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta. Ataque aéreo. Golpea. Venga, tío. Es que creo que va a atacar ahora. Creo que me va a atacar ahora y creo que me va a matar. Creo que me va a matar. Sí, me va a matar. No me lo puedo creer. Es que lo sabía. Sabía que José Antonio con un ataque tipo planta moriría. Es que mira. Fíjate. Pero bueno, José Antonio murió en acción. Será recordado por eso. Tío, es que... Es la primera vez que pierdo una vida en la liga Pokémon. Bueno, con calma. José Antonio, tú tranquilo que has sido de gran ayuda. Vamos a ver a quién saco ahora. Bueno, está clarísimo que me va a seguir haciendo gigadrenado. Así que Snipe, no. Quizá va a ser Crazy para que así le quite poco. Y como es tipo veneno, no creo que debería hacerle Megagotar. Porque si no, le voy a quitar una mierda. Venga, Sur. Somos más rápidos. Y es que la muerte de José Antonio me ha dolido un montón. Es un Pokémon que me recomendaron muchísimo. Y viene y muere la liga Pokémon. Venga, es que no le quito mierda. Venga, golpe de cabeza no me quita mucho. Venga, vamos a seguir atacándole. Venga, ya ha muerto. Me ha dejado poca vida, eh. Seed, bueno, Seed. Contra eso no tengo miedo. Vamos a hacer un Megagotar. No le mato, pero recupero mucha vida. Venga, muerto. Ya. Y Cadabra. Cadabra. De ver, es que tengo que sacar... Te voy a sacar al papo y hacerle Megapatada. Venga, ya ha muerto. Oh, qué bueno, eh. Lo he matado de una Megapatada. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Cómo hemos podido perder? Lugano 4600. Venga. Como he perdido, no tengo derecho a decir nada. Enfréntate al siguiente desafío. Guau, tío. José Antonio. José Antonio. Hace hecho un gran trabajo aquí. De no haber sido por él, el daño que yo le hice al... Oh, el efecto repelente. Oh, esto me avisa que... El efecto es repelente, tío. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. A ver a Plus. Y a Snipe. Venga ya. José Antonio. Te recordaremos siempre. Ha sido de gran ayuda. De no haber sido por ti, ese Mug se hubiera quedado con toda la vida. Y entonces no hubiera sido capaz de derrotarlo. Pero venga. Vamos a enfrentarnos a contra la última del alto bando. Soy Karen del alto bando. ¿Eres Blue? Qué gracia. Me gustan los Pokémon de tipo siniestro. Mira, yo al tipo siniestro le tengo un odio terrible. Venga. Su naturaleza tan fuerte y salvaje me parece muy atractiva. ¿Crees que podrás detenerlos? A ver qué tal lo haces. Vamos allá. Venga. Que esta tiene cinco Pokémon también. Vamos a ver qué tal. Eh... Eh... Envió a Macargo. Macargo, tío. Es verdad que Macargo es de esta generación. Pero venga. Con... Con... Con Snipe no tengo nada que hacer. Así que vamos a poner a... Va a ser Crazy. Venga. Para hacerle un Surf. Que no lo va a contar. Pero ahora sí. Que no tenga ningún ataque de tipo fuego. Maldición. Bueno, maldición. No se quita vida. Velocidad de enemigo. Macargo bajó. Eh... A ver. Se baja la velocidad para subirse el ataque y la defensa. Pero Surf va por... Por... Por especial. Así que... Debe morir porque se vive por cuatro. Vamos a ver. No sé qué tan defensivo especial es. Pero no creo que lo aguante. Vale. No lo aguanta. Bien. Vamos a continuar. Si es que me acabo... Me acabo de dar cuenta de que... Mis Pokémon están poco leveleados. O sea... Solamente... Dos están al 44. Y Lancer es un Pokémon más fuerte al... No me acuerdo, tío. Al... Al 50. Venga. Voy a dejar a Master Crazy contra este Dudu. Porque este tiene el Nieve Polvo. Y Nieve Polvo, aunque sea una mierda de ataque, tiene que hacerle algo. Venga. Tú le quitas más de la mitad de la vida. Maldición. ¿Por qué tienen maldición todos? Venga ya. Nieve Polvo. Y muerto. Eh... Crobat. Crobat es tipo volador. Así que vamos a hacerle Nieve Polvo. Venga. Es más rápido. Tornado. No me jodas. ¿Por qué haces... ¿Qué haces con un movimiento de tipo volador? Lo bueno es que Master Crazy tiene una defensa de la polla. Tiene una defensa de la polla y eso evita que me quiten mucha vida. Venga. Vamos a ver. Tío, José Antonio ahora mismo sería de gran ayuda con poder pasado. Bueno, bueno. Vamos a sacar al Arcanine. Y hacerle Puño Hielo. Aunque sea más rápido. Venga. Enfado. Movimiento de tipo dragón. Puño Hielo. ¿Qué haces? Me ha hecho enfado y me ha hecho crítico. Venga. Puño Hielo. Quítale mucho. Bien. Eso es suficiente. Vamos a sacar ahora... A el Papu. Coño, tío. Que el Papu tiene Rayo Hielo. ¿Por qué coño voy con el Arcanine? Venga. Enfado de nuevo. No me puede quitar mucho. Venga. No me quita mucho. Y encima... Bueno. No se confunde todavía. Venga. Rayo Hielo. Ah, bueno. Sí se confundió. Utilizo enfado de nuevo. Qué hijo de puta, tío. Qué hijo de puta. Está confuso y encima me hace Rayo Hielo. Venga. Vamos a sacar Snipe contra Tentra. Venga. Confía en mi suerte de nuevo. Trueno. Psicorayo. Bueno. Psicorayo no me quita mucho porque soy cíclico. Pero... Trueno tiene que golpear. Y me confunde. Tío. Pero qué probabilidad hay que me confunda con Psicorayo. Venga, tío. Por favor. Golpea. Se hiera a sí mismo. Se hiera a sí mismo. Es que me está jodiendo un montón. Venga. Master Crazy. Confío en ti. Venga. Vamos a ver. Protección. Pero falla. Venga. Me va a agotar. Aunque sea veneno. Venga. Es que le quito muy poco. Le quito muy poco. Venga. Vamos a sacar de nuevo a Snipe. Psicorayo de nuevo. Venga. Trueno. Por favor. Golpea. Y perraño. Pero tío. Qué ataques tiene. Venga. Y perraño. No me quita mucho. Trueno golpea. Bien golpea. Coño. Vamos a ver. Es que lo tiene que... No lo mata. Que no lo mata, tío. Bueno. Pues. Ven a Plus. Venga. Te toca. Necesita recargarse. Venga. Tengo que hacer más rápido. Hacerle un triataque. Que lo mate. Bueno. Pues no. Coño. Tío. Que soy filipollas. Sabía que tenías de correo. Y saco a Ven a Plus. No. 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 No mueras. No mueras. Uh. Crítico, tío. Triataque. Mátalo, por favor. Mátalo. Mátalo. Por favor. Mátalo. Mátalo. Bien. Muerto. Coño, tío. Y le queda un Pokémon todavía. Vamos a ver. Hypno. Un Pokémon de psíquico, tío. ¿Por qué me sacan Pokémon psíquicos? Venga, Master Crazy. Tú eres el que más vida tiene. Coño. Tú que por poco y me matan a Ven a Plus. Ven a Plus ha aguantado muchos golpes que lo pudieron haber matado. Ven a Plus es el puto dios de la serie, tío. Vamos a ver. Hypno. No sé cuáles son sus estadísticas. Pero venga, Surf. Son más rápidos, tío. Está a puto nivel 47. Está a puto nivel 47. Si me están dando problemas los Pokémon así. Coño. O bueno. Lo bueno es que hace tambor. Pero a la vez es un lío. Porque así me hace un ataque físico y estoy muerto. Venga, tío. Necesito que lo mates. Hazle un crítico o algo. Utilizo máxima poción. ¡Qué hija de puta! Máxima poción encima tiene el ataque subido al máximo. Creo que me va a matar a un Pokémon. Venga, ataque rápido. El ataque rápido es una mierda. No me puede matar. Venga, es que no me mata. Pero utilizo máxima poción, tío. Máxima poción. Necesito que use Retornar todo para poder utilizarlo yo. Es que... Venga, le ha quitado un golpe crítico. Bien, golpe crítico. Recupero con los restos. Es que me va a agotar. Le va a quitar menos. Me voy a recuperar, pero le va a quitar menos. Venga, ataque rápido de nuevo. ¿Me hace crítico? ¡Me ha hecho crítico! Venga, tío. Por favor, muérete. 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 Es que no, tío. Es que no se muere. No sé qué hacer. Creo que estoy jodido. Vamos a ver este. Vamos a ver. En defensa física. Es que tú... Es que no puedo. Es que no puedo. Venga, el papu... ¿Cuánto tiene de vida? Es que el papu está jodido en vida, tío. Tendré que sacar... Tendré que sacrificar un Pokémon. Voy a tener que sacrificar un Pokémon. Es que no. Es que creo que me matan. Creo que voy a perder el bloque aquí. No puedo perder el bloque. No puedo. Venga, ya. Ataque rápido. Es que me va a matar al Arkhan. Todo por el puto tambor de mierda. ¡Oh, lo aguanta! Pero es que no voy a ser más rápido. Mira, si soy más rápido, lo mato. No, es que claro que no voy a ser más rápido. Tiene un puto ataque rápido de mierda. Venga. Me ha matado al Arkhan, tío. Un Pokémon que llevaba con mucho tiempo... Un Pokémon que yo llevaba mucho tiempo con él. Es que creo que voy a perder. Creo que voy a perder. Venga, sí. Es que voy a perder. Voy a perder el bloque. Voy a perder el bloque. He perdido el bloque aquí. He perdido el bloque. Venga, tío. Pero ¿cuánto ataque rápido tiene? Venga, ya. Es que... Estoy muertísimo. Y ahora me hace látigo. Ahora me hace látigo. Tío, es que... ¿A dónde voy a ir con un solo Pokémon? Me han matado a todos excepto Snipe. Venga, tío. Jódete. No me lo puedo creer. Es que no voy a poder ganar ni una sola vez. Me han matado a todos los Pokémon. El único que queda en el equipo es Snipe. No me jodas. Es que... Mira, voy a ver si puedo enfrentarme a Lanza ahora. Es que solamente tengo un Pokémon. Solamente tengo un Pokémon. Vamos a ver. Te estaba esperando. Blue. Sabía que con tus habilidades serías capaz de llegar hasta mí. No es necesario decir nada más. Lucharemos para saber quién es el más fuerte de los dos. Como entrenador más poderoso y campeón de la liga Pokémon. Yo, Lanza, el maestro de los dragones, acepto su desafío. Es que no voy a ir a ningún lado. He perdido el Loki. Solamente me quedó un Pokémon y este tiene seis. Y todos... Ay, Dios. Jigglypuff. Venga, ya. Es que no voy a ir a ningún lado. Venga. Vamos a ir haciendo el ataque. Vamos a ir haciendo el ataque. El Ectabus. Es que estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Es que estoy muertísimo. Ya, estoy muertísimo. He perdido. He perdido el Loki. He perdido el Loki en la puta liga Pokémon. Pues bueno. Ya no tengo nada más que decir. Voy a ver en qué... En qué... En qué región voy a hacer el siguiente Loki. Pero bueno. Vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y si fue así ya saben lo que tienen que hacer. Por favor. No dejen de seguirme. Pues me voy a necesitar vuestro apoyo para la siguiente serie. Soy BlueWalford y nos vemos hasta la próxima. Todo por el puto tambor de mierda del himno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.